A menos de 100 días de que se lleva a cabo la jornada electoral, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que serán vigilantes de que ningún funcionario público estatal intente entrometerse en el proceso. Primero es un asunto de convicción y es un compromiso con la gente. Seguramente este país está transformándose y parte de la transformación del país en el estado, pues es que haya cada día menor intervención de los gobiernos federales, estatales y municipios, o que no haya intervención en los asuntos electorales. Nosotros vamos a ser vigilantes de que ningún funcionario público estatal en el ámbito que nos corresponde pues intente entrometerse en asuntos electorales, ese es nuestro compromiso. ¿Podemos tener certeza que no van a meter las manos? Pues claro que debemos de tenerla. Yo soy un convencido de que si todos actuamos con altura de miras cumpliendo con el compromiso que te comentaba, pues no tiene que haber intervención y función. Asimismo destacó que Tabasco está en condiciones de llevar a cabo de manera transparente el próximo proceso electoral, por lo que confía en los institutos electorales locales, tanto en el IEPCT como en el INE, para llevar a cabo este proceso. Por otro lado, reconoció que los órganos electorales, la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad durante las elecciones. Marisol Mateos, Noticias TVT.